Chico, este video es corto nomas, ah, cortito Ah, no creo que sea largo, ah Pobre ti que veas todo el video Tienes que ver solamente la mitad del video nomas, en realidad Pobre ti que veas todo el video, ah, al final Yo no quiero que nadie vea el final de este video Porque voy a salir bailando desnudo Entonces, me va a patear, pe Y Dari, ¿por qué? Mejor no corta esta parte y no la pones ¿Por qué no quiero, pe? Ah, flojé de editar, ¿no ves? No mentira Además, para que salga Ah, está muerto, está muerto Se murió, ni siquiera Creo que le pegó dos espadas, aparte no me mataba Ni de chiste, tenía un hacha de madera Uuuuh Joder, ya me olvidó, maldición No, tampoco es como que me iba a tapar, ¿sabes? Eh, no Este tiene pinta de hacker, este tiene pinta de hacker No, no tiene pinta de hacker, tiene pinta de ser un normal y que lo boto con huevos Ok, dije que tenía pinta de hacker Porque venía súper rápido En plan a toda máquina Como Herbie Herbie a toda máquina, literal, ¿me vas a dejar de joder o...? Tu, 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 tu Tu que, igual te voy a matar, eh Que me estás tocando la moral, pero igual te voy a matar, listo Mira, detrás me quiero botar, mira, segundo normal Pensar, en una de estas le voy a dar Y voy a ser pro Pinche niga ¿Sabes qué? Vamos a ir así, vamos a ir así Vamos a comprar el puente Vamos a retroceder porque este cabrón me quiere botar Vamos a comprar una manzana Uh, tu, 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 uff Ok, otro menos No siquiera voy a comprar manzana, ahora, ¿sabes? Voy a ir por el niga detrás Que me ha querido botar el cabrón Vamos a ir hacia arriba Vamos a comprar el puente por aquí Que me estoy quedando sin bloques y todo, pero bueno Sifteamos Lo bajamos ahí, se asusta Y, hasta luego Tu que me morda, eh Que me... Uh, que, 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 que Perfección, 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 perfección Tiene lo mismo que yo, así que no me ha valido mucho Ok, tiene sanores al menos Todavía no quiero comer más la manzana, ahora Por eso es que no Por eso es que no la gasto Que quedamos solamente un tipo y yo, eh ¿Dónde está el cabrón? Mira, al final este video va a ser súper corto, literal O sea, de hecho que iba a ser súper corto ¡He ganado! ¿En serio? ¡Me quiero una batalla! Joder Gigi, isi, isi Joder, que cabrones, eh Yo no sé muy bien por qué me han dejado ganar No sé si se ha caído de verdad O me han dejado ganar Pero bueno, yo qué sé No es como que voy a hacer el video más largo O sea, estamos en la semana del parter Aquí vale de todo Es como la purga, ¿sabes? ¿Has visto la purga? Si que no la has visto, todavía no la veas Porque es una mierda O sea, que está muy bien Pero da mucho miedo Que a mí no me gustan mucho las películas Y la purga me dio puto asco Así que bueno Espero que les haya gustado Like, por favor, suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!